Vecinos de Plaza City dice que no se sienten seguros de que los niños jueguen afuera. Las últimas dos semanas de 2021 han llegado con una serie de tiroteos en West Palm Beach. El 8 de diciembre en el corredor norte de Tamarindo, un adolescente de 17 años es encontrado muerto y un joven de 16 años resulta herido. Días después, una niña de 16 años muere a balazos en Plaza City. Ella era una espectadora inocente. En total, 23 homicidios en la ciudad este año, 8 más que todo 2020. Mientras el jefe de policía de West Palm Beach, Frank Ederley, caminaba por las calles de Plaza City, habló de las relaciones entre la comunidad y la policía y la necesidad de sacar a los delincuentes de las calles y aclarar los casos sin resolver. El jefe dice que se están haciendo progresos. En un lapso de tres años, los robos en la ciudad han bajado un 23% y los homicidios también han bajado un 8% en ese mismo periodo de tiempo a pesar del aumento de este año. El jefe Ederley dice que tiene 23 puestos vacantes en su departamento. Dice que cubrir esos puestos ayudará con las patrullas de lugares problemáticos. Y en otras noticias, un motociclista murió en un accidente el miércoles por la tarde en Fort Pierce. A las 12 y 10 de la tarde, los oficiales de policía de Fort Pierce respondieron a Oleander Avenue y King Orange Drive en referencia al accidente. Los oficiales se enteraron que una motocicleta que viajaba hacia el sur por Oleander Avenue chocó con una camioneta que giraba a la izquierda en Oleander y Di Giorgio Road. El motociclista fue trasladado al Centro Médico Regional Landwood, donde luego murió como resultado de sus heridas. El caso sigue bajo investigación. Y en entretenimiento, Zoo Lights, presentado por FPL, Solar Now es la tradición navideña más reciente de Florida para familias y amigos. Mientras los animales duermen en el zoológico de Palm Beach, este estará iluminado durante las fiestas con más de un millón de luces ecológicas. Cada noche de 6 a 9 pm, los 23 acres del zoológico brillarán con exhibiciones temáticas únicas. La diversión festiva incluye encuentros especiales con animales, decoración de galletas, s'mores, licores y mucho más. Todos los boletos deben comprarse en línea con anticipación para asegurar su lugar. La actividad va hasta el 2 de enero, Zoo Lights, en el zoológico de Palm Beach. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor.